Pues vamos a comenzar con la segunda parte del sesenio, en este caso haríamos referencia al reinado de Amadeo I de Saboya y precisamente como forma de gobierno la monarquía parlamentaria y era necesario buscar rey y sería Prín el que elegiría de forma definitiva a Amadeo I que juraría la constitución en 1871. ¿Qué dificultades se va a encontrar? Pues en primer lugar graves problemas políticos. Tenemos que tener en cuenta que hay una división incluso entre los propios monárquicos. Por ejemplo, el caso de los monárquicos conservadores nunca aceptarían la instauración de una monarquía de corte liberal. Aparte, y ya lo vimos incluso en los últimos años de reinado de Isabel II y es que se está produciendo un aumento del republicanismo. Y como tercer factor importante, aquellos partidarios de los Borbones, caso por ejemplo de Antonio Cánovas del Castillo, pues estaban partidarios de volver a recuperar ese proceso de restauración en esa dinastía que precisamente sería en un futuro con Alfonso con Alfonso XII de Borbón, hijo de Isabel II. En referencia a los siguientes aspectos o problemas que también que va a tener que hacer frente con respecto a la guerra de Cuba dentro del proceso de independencia en la llamada guerra de los diez años, que comenzó con el grito de Yara por parte del general del ejército libertador Carlos Manuel Céspedes, en el que esta guerra se alargó hasta 1878 y con la panza de Zanjón que no consiguió ni la libertad de los esclavos ni la independencia de Cuba. Y por supuesto otro factor sería la tercera guerra carlista con Carlos VII. Vemos en este mapa las principales zonas donde se desarrollaría, vuelve a ser otra vez País Vasco, Navarra, Cataluña, en menor medida Aragón, Valencia y zonas de Andalucía donde funcionarían guerras de guerrillas. Toda esta situación problemática provocaría la abdicación del propio rey, renunciando al trono y proclamándose una nueva etapa, la primera república. Gracias.